Existe una variedad de actividades virtuales que puedes realizar desde casa a tan solo un clic, por ello en informativo te presentamos las siguientes propuestas en la agenda cultural. Como parte de las actividades que realiza el Museo Espacio a través de sus redes sociales, te invitan a disfrutar cada sábado de sus talleres virtuales, como este taller de pintura con el maestro Hilario Enrique del Área de Servicios Educativos del Museo, donde te mostrarán técnicas de pintura basándose en la obra de Manuel Marín, titulada Endimión. Revisa detalladamente los materiales y sigue los pasos del taller a través de la página de Facebook Museo Espacio. Continuando con el trabajo que realizan las instituciones de cultura de la región centro-occidente a través de la agenda cultural virtual, te invitan a que este fin de semana no te pierdas los siguientes eventos. Este sábado en punto de las 18 horas, trasládate hasta Nayarit para disfrutar de una tarde de música desde la terraza del Centro de Culturas Populares e Indígenas con la cantautora Jessica Galindo. Podrás verlo en la página de Facebook Cultura Nayarit. Y más tarde no te pierdas en punto de las 19 horas el recorrido y premiación del 20º Encuentro Estatal de Pintura y Estampa Efraín Vargas Roberto González García, que se realizará desde Michoacán y podrás verlo en la página de Facebook que aparece en tu pantalla. Y este domingo 23 de agosto déjate llevar por los sonidos del rock experimental con el grupo Lirian en punto de las 20 horas a través de la página de Facebook Cultura Colima. La Orquesta Sinfónica de Aguascalientes te espera con la presentación de su segundo concierto de temporada este domingo 23 de agosto en punto de las 20 horas, donde en esta ocasión nuevamente estará como director huésped el maestro Iván López Reynoso, donde podrás deleitar tus oídos con la Suite Don Quijote de Philip Telemann, así como el Idilio de Siegfriedo de Richard Wagner. Podrás disfrutarlo totalmente en vivo a través de la página de Facebook del Instituto Cultural de Aguascalientes y de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Además, no te pierdas este sábado y domingo los conciertos virtuales que el Instituto Municipal Aguascalientes para la Cultura organiza para toda la comunidad de Facebook a través de su página IMAC-AGS. Además de los talleres en línea que tienen para ti y toda tu familia, ya que podrás participar en disciplinas como danza, literatura, música, juegos tradicionales, teatro, elaboración de artesanías y mucho más. Esto de lunes a jueves de las 16 a las 18 horas a través de sus transmisiones en vivo. Esta fue la Agenda Cultural Virtual. Para Informativo, Ari Reyes. ¡Gracias!